Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más como siempre a este su canal El día de hoy les voy a enseñar como pueden adaptar cualquier tipo de batería a cualquier celular Esto aplica para casos en que se daña la batería de nuestro celular Nos dirigimos hacia una tienda a comprarla y no encontramos el modelo de batería para nuestro celular En este caso yo les traigo la siguiente solución También aplica en otros casos extremos en que hay algunas baterías que al momento que se dañan de nuestro celular Son un poco más costosas aún que el propio celular Entonces en caso de los que no tenemos el dinero suficiente para reemplazar nuestra batería Por una igual a la que ya teníamos anteriormente Ahora si vamos con el tutorial Pero antes quiero invitar a los amigos a que se suscriban a este su canal Activando la campana de notificaciones para que si te avise apenas subamos un nuevo video Así mismo también te pido por favor que compartas este video por lo menos en un grupo de Facebook Ya que eso me ayudará en lo personal y en el crecimiento del canal Ahora si empecemos con este tutorial Muy bien amigos el celular al cual le vamos a adaptar una batería diferente a la original que trae Es este que se encuentra acá arriba Podemos observar que es un Star 2 Podemos observar fácilmente que la batería original de este celular se ha inflado completamente Incluso el dueño hasta la perforó creyendo que así podría repararla Pero no Se dirigió a varias tiendas físicas para poder comprar nuevamente esta batería Pero no la consiguió Tampoco consiguió alguna batería que fuera parecida a esta Para podérsela colocar que fuera el mismo tamaño Con las probabilidades iguales Tampoco la pudo conseguir Entonces se dirigió hacia mi este suscriptor Y me pidió ayuda Yo obviamente pues tengo cierto conocimiento y le voy a ayudar Como podemos observar este celular es de tres polaridades Aquí si ubicamos la batería original Podemos observar que está el positivo, negativo Que está un polo en el centro también Entonces esta batería con la cual le vamos a adaptar También tiene tres polaridades positivo y negativo Pero que sucede Por el tamaño El tamaño importa en este caso con las baterías Pues claro que importa Esta batería la original es de 3000 mAh Esta batería es de solamente 800 mAh Es decir que esta batería va a demorar Casi cuatro veces menos esta Menos que la original Es decir si la original duraba cuatro horas Utilizando el teléfono seguido por cuatro horas Esta solamente te va a demorar una hora Utilizando el teléfono seguido Pero no la vamos a adaptar a esta batería Ya que existe otro tipo de batería Tal cual como esta La cual es un poco más gruesa Pero es del mismo tamaño Pero es un poco más gruesa Y por lo general si es más gruesa Tiene más 1000 mAh que esta Esta es de 800 mAh Esta es de 1200 mAh Es decir que esta batería no puede rendir hasta 2 mAh E incluso sabiendo utilizar el celular Tres horas de autonomía no puede dar ¿Qué sucede? Esta batería es de cuatro polaridades Lo que vamos a hacer es lo siguiente Ya hemos ubicado con la batería original Que el celular tiene positivo el lado izquierdo Y negativo el lado derecho Vamos a ubicar en esta batería A pesar de que están viejitas Pues ahí todavía podemos observar El polo positivo El polo positivo Luego viene el polo Vamos a llamar ese polo del centro Vamos a llamarlo neutro Vamos a llamarlo neutro Vamos a llamar polo neutro al del medio Y automáticamente al lado Ya vendría el polo negativo Positivo Negativo Siempre entre positivo y negativo Solamente se intercala un polo No podría ser este el positivo Y este el negativo Si este es el positivo El negativo sería el tercero Siempre queda solamente un polo Entre el negativo y el positivo En este caso vamos a ubicar la batería De la siguiente manera Teniendo en cuenta De que este polo es el positivo Podemos ubicarlo en el positivo del celular De esta manera Hemos colocado la batería Positivo con positivo No sé si ahí podrán observar Positivo con positivo Negativo con negativo La pregunta es si Luego de adaptar esta batería Con el cargador original Podrá cargar esta batería La respuesta es si El sistema Del celular Junto con el cargador Podrán cargar esta batería No hay ningún tipo de peligro De que se pase de carga De que Se vaya a explotar la batería Eso no puede suceder No sucederá nunca Ya que la batería Tiene un circuito integrado En esta parte de aquí Tiene una pequeña plaquita La cual Es la que manda la señal Al celular De que ya se encuentra Completamente cargada Y a lo que el celular Recibe la señal De que ya la batería Se encuentra completamente cargada No importando el tamaño De la batería Automáticamente el celular Corta El suministro de carga Entonces vamos a ubicarla De la siguiente manera La ubicamos de esta forma Positivo con positivo Negativo con negativo Si su celular Es de cuatro polaridades También Es de la misma forma Van a ubicar Positivo con positivo Y negativo con negativo En los polos del celular Tanto en los polos de la batería Positivo con positivo Negativo con negativo Luego para soldar Esta batería Lo que vamos a usar es Pega loca O gota mágica Este pegamento instantáneo Simplemente le ponemos Una pequeña gotica aquí Otra pequeña gotica acá Otra pequeña gotica aquí Y otra pequeña gotica acá Esperamos unos cuantos segundos A que se seque Y ya quedará lista Nuestra batería No se vayan Porque a continuación Les voy a mostrar Que el celular Realmente si prende Si enciende Y que con el cargador Si va a cargar Esta batería Volvemos en unos segundos Mientras esto se seca Ok amigos Ya aquí se ha secado El pega loca Ahora vamos a probarle Que efectivamente Este celular si enciende Y que también Puede cargar con el celular Ahí escucharon Que la batería Se encuentra un poco descargada Pues aquí ya pueden observar El celular Encendido Aquí pueden observar Cargar el celular El celular encendido Con la batería Que le hemos adaptado La pregunta es también Si carga con su cargador original Aquí pueden observarlo Allí pueden observar Que el celular Efectivamente Se encuentra cargando Observalo ahí arriba Cargando en 15% Y se encuentra cargando El celular Observenlo Está cargando Nuestro celular Y observen la batería No la hemos cambiado Para nada Ya saben Ok amigos Yo espero que como siempre Ustedes les haya gustado Muchísimo Pero muchísimo Este video Y como siempre Vuelvo y te recuerdo Si no estás suscrito A este canal Es la primera vez Que te encuentras por aquí Viendo uno de mis videos Suscríbete Para que no te pierdas Mis próximos videos También si quieres Que en mi próximo video Te salude Déjame allí De vos en los comentarios Un comentario Pidiéndome el saludo Y te estaré saludando En mi próximo video Chao amigos Se les quiere mucho Como siempre Ya saben que nos vemos En un próximo video Chau Chau